Voy a decir por qué, porque viene en los 20 años del 4 de febrero y yo que soy un crítico permanente, un autocrítico, antier empecé a recordar cosas y conseguí este libro por allá. Miren, un mito llamado Chávez, yo soy enemigo del mito, yo no soy ningún mito, quisieron convertirme en un mito. Esto fue publicado, no habrá una cámara que se acerque un poco, le pongo para acá, ¿sí? Tú podrás, ajá, ajá, correcto, gracias compañero. Esto fue pocos días después del 4 de febrero, pero esta foto la tomó Laura Sánchez, en paz descanse, vamos a recordarla, en el cuartel San Carlos, miren, esta ventana es, esta ventana es la ventana de la celda donde estábamos los comandantes del 4 de febrero, pocos días después, ella entró con una cámara escondida, improvisó un, con una lamparita de esas de leer que alguien tenía allá, ella improvisó un reflector y nos tomó varias fotos y sacó un buen reportaje. Bueno, entonces estaba yo recordando, oye, vienen 20 años del 4 de febrero, y entre otros llamé a Calzadilla y le dije, oye, Calzadilla, yo recuerdo que Carlitos Apurba, hasta preso lo metieron con unos extras porque andaba por ahí haciendo unas filmaciones por aquí, por la montaña esta de arriba de Caracas, y entonces lo agarró la DICIP y lo querían acosar de que andaba haciendo guerrilla y ayer el que estaba haciendo la película, amaneció de bala, ¿no fue? De golpe, amaneció de golpe, amaneció de bala es el, uno de los poemas del chino Valera Mora, amaneció de golpe. Ahora, Carlos Apurba, hasta preso casi, sin casi dinero ni recursos, hizo una película en esos años. Ahora que la revolución está en el gobierno, vienen los 20 años del 4 de febrero, y no hay una película, ¿qué te parece? Autocrítica, autocrítica. Ahora, esas son debilidades ideológicas, debilidades ideológicas, sin duda que lo son, porque no es cualquier cosa, 20 años de un hecho que partió en dos la historia de Venezuela, quizá no, no soy yo, quizá, el mejor o el más indicado para decirlo, por haber sido uno de los soldados de aquella jornada, ¿ves? Pero nosotros no podemos permitir que esas fechas, esos hechos históricos, pasen así como casi desapercibidos, son 20 años, 20 años. Y entonces me puse y llamé por teléfono a José San Rojo, y le dije, José, ¿cómo estás? Él ha escrito mucho sobre estos tiempos, ¿no? Y me entero que está escribiendo un libro sobre el 4 de febrero y sus consecuencias. Llamé a Federico Ruiz, otro escritor barinés, amigo de la infancia, buen escritor, hijo del poeta Ruiz Guevara, y le dije, Federico, ¿tú no podrás escribir algo sobre el 4 de febrero? Y me dijo, sí, me pongo ya. Y ya me llegó, anoche me llegaron unos borradores, unas primeras cosas que ellos están haciendo. Pero vienen los 20 años del 4 de febrero. Y un poco de ahí venimos, ¿verdad, Carlos? Aquí están, aquí hay intelectuales, estudiosos de la historia. Cristóbal, yo recuerdo que Cristóbal grabó carta al comandante Chávez y hasta tiros te echaron en Maracay un día, te echaron plomo, te estaba cantando en el Corrido de Maizán. Fueron esos días del 92, 93, ahora, de allá venimos, de allá venimos. Sin la rebelión de la juventud militar del 4 de febrero de 1992, yo no estaría aquí. Yo estaría quizá de coronel retirado por allá en Barina, con cuatro vacas, por allá en alguna finquita, algún conuquito, qué sé yo. Entonces, hago estas reflexiones, porque vi por allá a Carlos Vaspurva y estaba recordándote antier. Y esa película, deberíamos relanzarla, Carlos. ¿No te parece? Si tú estás de acuerdo. ¿Verdad? y hacer otra. Un documental. Un documental. Para no olvidar, no podemos olvidar.